Por fin se abren las ventanas, por fin de la esperanza. Hola, soy Tony Genao. Quiero ser tu próximo senador, para que en conjunto logremos la presa de Río Amina, tan esperada por los agricultores, para la producción de electricidad, para el deporte acuático, para las crianza de peces, para consumo local y exportación. Pero para eso necesito de ti. Dame tu voto, acompáñame. Por fin, en la República Dominicana, vamos a abrir las ventanas del futuro.